¡Suscríbete al canal! Estamos felices, estábamos esperando, estábamos con una necesidad de recibir a la gente tremenda. Un alegrón volver a comer estas exquisiteses. ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy es una entrada, se les dice mar y tierra. ¿Así figura en la carta? Así figura. Mar, los langostinos. Langostinos y mollejas. Bueno, ¿qué hago? Ya estoy lista, decíme. El fuego muy suavecito. Un poco de pimienta. ¿Así nomás? ¿No le ponés aceite? No, no, porque las tenemos que tostar para que cuando las lleguemos a moler, liberen un poquito el perfume. Eso es coriandro. ¡Ay, me encanta! Ay, no sé qué par. Estaba buscándole a que me hacía corajar, pero... Es como un diente, pero es un ají. ¿Pica? Sí, tremendo. Lo tiramos y ahora lo vamos a dejar que tome un poquito de temperatura para liberar el aroma. Todos los argentinos tenemos mucha ascendencia europea, etcétera, pero una de nuestras abuelas ha sido Siria. Entonces, en la mesa nuestra, siempre que era enorme, todos compartían y todos hacían algo. Y todo era en familia. Entonces, lo empleamos para todo lo que hacemos. No hacemos nada que no sea con la familia. ¿Sos un cocinero que busca reciclar y reutilizar más que reciclar? Reutilizamos absolutamente todo. Con esto hacemos una salsa que se llama visque y la usamos para hacer algunos arroces, otros platos especiales. Tenemos nuestras hierbas. Y tenemos lugares en donde enterramos todo lo que es material orgánico. ¿Compost? Es un compost. ¿Y esa tierra la volviste a utilizar? Claro, para sembrar. Realmente cierra. Sí. Cierra el círculo. Sí, sí, nos gusta. ¿Viste que está un poquito más intenso? Sí. Todas las especies cuando ya las sacamos del fuego. Esto lo vamos a poner por ahora en el mortero, molerlo bien, que quede un polvito. Ahora sí te siento la aroma. Se siente la aroma. ¿Viste? Ahora sí. Antes no te quise decir, pero no sentí nada. Nos gusta mucho todo lo que es ahumado en bandurria. Hay que descubrir desde las especias, las maderas, en caliente, en frío. No, no, no. Muy rico. Sí. ¿Viste? Nos encanta combinar especias. Y bueno, eso es muy de sirio, ¿no? Eso es muy sirio. Ahora vamos a ir con las mollejas. Yo ya las herví, le saqué la piel. Unas rodajas más o menos de un dedo. Bien. ¿Sí? A este le vamos a agregar un aceite neutro. Puede ser girasol, puede ser de maíz. Un aceite que no sea tan invasivo, ¿sí? Ahora lo vamos a dejar sin nada, sin sal, sin nada, hasta que se dore bien. Ya cuando tiene más ese color, lo vamos dando vuelta. ¡Chau! Y ahora sí, le cortamos para emprolijar nomás un poquito. ¿Y con qué le vamos a acompañar? Pues yo ya estoy con ganas de un trago, ¿no sé vos? Tenemos un trago bien refrescante que el verano pasado le encantó a la gente. El clásico amargo obrero, una rodajita de pomelo y un poquito de gaseosa de pomelo. ¿Cómo definís tu cocina? Cuidada, mucho sabor y que pueda satisfacer a la persona. ¿Has aprendido de mucha gente? De mucha gente. Todo es una relación y un montón escuchando al cliente. Y una muy grande que por más que parezca que siempre caemos en lo mismo, es escuchando a la familia. Un poquito de sal y un poco... De nostazas penes. Sí. Perfecto. Así que, y ahora le vamos a agregar una gotita de vino blanco. Nos va a ayudar a levantar el fondo y empieza todo a amalgamarse. Una gotita de este pimentón. Tengo una miel. Un poquito de mostaza. Y un poquito de acheto. Sí. No nos focalizamos tanto en el detalle de la carta. Nos gusta pararnos al frente de la gente y explicarles qué les conviene y que la gente se vaya satisfecha con lo que quieren. Vamos a preparar una vinagreta sencilla. Mirá. Aceite de oliva. Un poquito de acheto. Un poquito de aceite de sésamo para aromatizar. Acá estamos emulsionando el aceite con el acheto. ¿Sí? Y vamos a cortar un rabanito en láminas finitas. Tengo unos arándanos, que ya están en una época espectacular de arándanos. Estos son unos garbanzos hervidos y pelados. Y unas arcaparras. Ahora vamos a ir con esta sartén. La vamos a calentar. Y vamos a saltear unos espárragos, unas espinacas. Acá sí le ponemos aceite de oliva. Se hierven un minuto y se ponen rápido con agua o con hielo. Y se los va a enfríar. La línea me la marca el cocinero que le pone pasión. El que hace las cosas simples es el que me llama la atención, pero con sabor. Hay muchos acá en Villa de la Angostura también que me encanta cómo cocina. Tenemos muy buenas mamias. Que hay muy buenos gastronómicos en Villa de la Angostura y me encanta lo que hacen. Le vamos a agregar una gotita de crema. No podemos hacer. Porque si no te tapa los aromas. Ayuda a amalgamar un poquito. ¿Te importa el emplatado? Me gusta el emplatado. Me gusta que salga bien presentable. Que llame la atención. Pero me gusta que salga rápido. Para que salga caliente. Menos decoración y más sabor. Menos decoración y más sabor. Eso es lo que necesitamos. Gracias por este momento. Por hacernos viajar a través de los sabores también. Por muchos más éxitos y más bandurrias y altitudes. Y familia. Bueno, bueno. Mmm. Se cortan solos. Bueno, nos quedamos cerrando donde nosotros ustedes. Decían que hay mucho más. Destino de Belén. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!